Hola que tal, son Nuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y como habíamos predicho, justamente cuando terminara la Copa KC tendríamos información sobre la siguiente caja y como a Konami no le gusta que filtren sus cajas entonces obviamente puso la noticia justamente durante el mantenimiento lo bueno es que puso el mantenimiento antes de que saliera el evento de Loomis y Umbra así que tenemos por lo menos filtraciones de Loomis y Umbra si no se quieren perder de ese video, muy pronto estará subido en el canal, no se preocupen pero por lo pronto vamos a concentrarnos en esta caja esta caja, Absolute Inferno, sale el día 19 de este mes o sea, hace el día de mañana prácticamente a las 6 de la tarde de México si quieren saber cuál es el horario en su país simplemente conviertan el horario de México a su horario de todas maneras, yo estaré haciendo un directo para cuando salga esta caja un directo un poquito antes para estarla esperando si quieres estar notificado de cuando salga esta caja no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación en el momento que estemos en directo esperando la caja pero bueno, vamos a evaluar la caja vamos a ver las cartas UR y SR que trae esta caja para ver si realmente vale la pena como siempre, no tocaremos las R's si ustedes consideran que las R's son muy importantes ahí déjenme en los comentarios cuáles creen que son las más importantes como siempre, para crear un deck siempre necesitamos de UR, SR y R's así que, obviamente sí necesitaremos de las R's pero bueno, ustedes diganme en los comentarios cuáles son las mejores para que en el directo de Buena Noche podamos discutir cuáles serían los combos y cuáles serían los mejores decks pero bueno, ahora sí, vamos a darle vamos a ver las cartas que trae esta nueva caja primero, las cartas recomendadas casi todas son UR's también vienen algunas otras y ejemplos de combos cuando vi Torino de Tacua pensé que iban a poner en la caja Torino de Tacua pero no, no está en la caja Torino de Tacua ya la revisé vamos a ver de una vez las cartas UR's y SR's que vienen aquí ah, este enlace ya viene dentro del juego así que si ustedes quieren ver todas esas cartas pueden verlos dentro del juego de todas maneras les pondré el enlace en la descripción por si les da flojera entrar al juego pues ya está pues bueno la primera carta carta Insignia Red Dragon Archive ah, por cierto pues ya habíamos predicho de que si siguen sacando a los dragones de 5DS seguramente el primero iba a ser el dragón este dragón, el archidemonio el siguiente iba a ser el Goyo el sargento y el último sería el Black Rose ahora, no estoy diciendo que la mini caja siguiente vaya a traer al Goyo no creo yo creo que el Goyo va a ser para la siguiente caja grande y la otra caja grande va a ser ahora sí, el Black Rose pero habría que esperar a ver qué onda pero bueno, las predicciones eran ciertas tenemos primero a el dragón Archidemonio de los que nos hacen falta es un monstruo de 8 estrellas 3000 de ataque necesitas un cantante y uno o más monstruos que no sean cantantes y dice después del cálculo de daño si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa a un monstruo que tu oponente controle destruye todos los monstruos en posición de defensa que tu oponente controle durante la end phase destruye todos los demás monstruos que tu controles que no declararon un ataque este turno esta carta debe de estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto eso quiere decir que si no quieres destruir a tus propios monstruos que no atacaron puedes voltear la boca abajo y listo ya no se destruirán todos pero bueno la verdad es que está meh de hecho por eso es que te recomiendo no usar tu reunión en tacua para poner a todos los monstruos en modo de defensa pero no la veo tan poderosa que digamos aun cuando Stardust sea un poco más débil o sea que tenga 2500 de ataque de todas maneras creo que Stardust el efecto es mucho mejor que esta cosa ya que Stardust impide destrucciones pero bueno esto es más como un beatdown y ya vamos con la siguiente Laval Val Dragon 5 estrellas necesitas un monstruo cantante y uno o más monstruos de fuego que no sean cantantes tiene 2000 de ataque dice puedes barajar dos monstruos Laval desde tu cementerio a tu deck selecciona una carta que tu oponente controle regresala a su mano está interesante esta habilidad ya que pues puede regresarle a un monstruo super poderoso que le haya sido un poco difícil convocarlo como por ejemplo los mecanismos antiguos le regresa al reactor y listo ya puedes atacar libremente ya que casi ninguno de sus monstruos supera los 2000 de ataque entonces está decente pero lo único malo es que pues necesitas dos en el cementerio y aparte el cantante más el Laval en el campo entonces es muy lento es muy lento la verdad pero bueno igual y hay algún algún monstruo que en el momento que es convocado puedes tirar a dos monstruos al cementerio y al mismo tiempo convocar de modo especial a otro monstruo y ya con eso haces en un solo turno el sincro y listo la verdad es que es la única forma que le veo que le veo jugabilidad si no hay algo así pues creo que estaría un poco difícil pero bueno vamos a seguir con la siguiente Chaos King Archfiend otra de las cartas de Jack monstruo de 7 estrellas 2100 de ataque necesitas un monstruo cantante demonio y uno o más monstruos que no sean cantantes cuando esta carta declara un ataque puedes cambiar el ataque y la defensa de todos los monstruos que tu oponente controla actualmente hasta el final de la Battle Phase o sea si cambias el ataque por la defensa esta si la siento decente porque casi siempre los monstruos poderosos tienen baja defensa entonces estaría bueno tenerla si tienes un deck que se concentre en monstruos demonio y que puedas tener un cantante estaría muy bien meterla como adición pero la verdad es que no es una carta por la que vayas a ir pero bueno vamos a la siguiente Cerulean Sacred Phoenix Otro Phoenix tenemos ya otro monstruo de 8 estrellas dice esta carta puede ser como cada por ritual usando renacimiento de Neftis solamente puede usar cada efecto de Cerulean una vez por turno dice durante tu main phase puedes destruir cartas Neftis en tu mano y o campo boca arriba luego destruir un número equivalente de monstruos que controle tu oponente eso quiere decir si ya tengo al Phoenix en el campo o lo tengo en la mano puedo destruirlo y así puedo destruir a un monstruo de mi oponente y luego no nada más eso sino que el Phoenix ya en el cementerio el siguiente turno va a regresar y va a destruir todas las cartas de magia y trampa entonces básicamente si tenemos una forma rápida de convocar a esta cosa ya no necesitaríamos poner la isla de fuego para destruir al Phoenix y luego cuando regrese se destruye la isla de fuego y se destruye también todos los monstruos y bueno ya con esto ya podemos destruirlo de una forma más sencilla y bueno también dice durante tu próxima standby phase después de que esta carta fue destruida ya sea en batalla o por el efecto de una carta y enviada al cementerio puedes convocarla de modo especial desde tu cementerio oh está muy buena digo iba a decir lo único malo de esta carta es que tiene muy muy poca defensa entonces si te la ponen en defensa fácilmente ya te la destruyen en el siguiente turno o sea canarias están a la orden del día entonces te la ponen boca abajo te atacan listo ya se destruyó lo bueno es que regresa el siguiente turno entonces no hay ningún problema lo único la única forma en la que se puede deshacer de él es ya sea una carta que no destruya sino que nada más envía al cementerio como por ejemplo Dakini Dakini no destruye sino de nada más envía al cementerio o la otra opción es desterrar al monstruo esas son sus únicas opciones para deshacerse de esta cosa la veo la verdad una carta decente para colocar en el deck del fénix lo que si necesitamos saber es que hace su carta ritual así que vamos a verla aquí está Rebirth of Neftis carta ritual dice esta carta nada más puede ser usada para convocar por medio del ritual cualquier monstruo ritual Neftis también debes sacrificar monstruos de tu mano o el campo que niveles sean igual o excedan el nivel del monstruo ritual que quieras convocar luego si sacrificas al devoto del Neftis o Cerulean Sacred Fenix o Neftis puedes destruir una carta en el campo wow wow esta muy bueno por ejemplo si tienes al devoto ahorita vamos a ver al devoto pero supongo que tiene menos estrellas que el Cerulean si sacrificas al Cerulean que es el que va a tener más estrellas para convocar al devoto puedes destruir una carta y ya tienes al devoto en el campo aparte y bueno si puedes convocar al Cerulean obviamente no se convocan al Cerulean sacas al devoto junto con otro monstruo y listo ya puedes destruir una carta en el campo y luego ya parte hacer el efecto de la carta pero bueno vamos a ver de una vez al devoto para ver cuántas estrellas traen principalmente devoto del Fenix tiene nada más dos estrellas ok si tiene muy pocas estrellas pero bueno si tienes necesidad de destrozar a tu Fenix para poder destruir una carta en el campo pues la verdad es que yo creo que si conviene y lo mejor de todo es que puedes destruir cualquier carta entonces también puedes hacer tus propias cartas para poder activar los efectos eso hay que tenerlo en cuenta pero bueno dice esta es una carta SR así que ya estamos viendo de una vez la SR dice esta carta puede ser como cada por medio del ritual usando el renacimiento del Neftis solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno si esta carta es convocada por medio de ritual puedes activar el siguiente efecto convoca de modo especial un monstruo Neftis desde tu deck también durante la end phase de este turno destruye esta carta ok ok esta muy bueno o sea puedes convocar esta carta y si sacrificas al Cerulean pues destruyes a un monstruo de tu oponente digo destruyes cualquier carta de tu oponente y aparte convocas de modo especial un Fénix por ejemplo el Fénix normal entonces ya con eso tienes un monstruo de 1200 y aparte un monstruo de 2400 y luego aparte dice si esta carta está en tu cementerio puedes destruir un una carta Neftis en tu mano y si lo haces convócala de modo especial wow si hace muy buena sinergia porque ya con esto puedes destruir a tu Fénix en tu mano para convocar esta carta de modo especial y luego el siguiente turno el Fénix va a regresar para destruir todas las cartas de magia y trampa en el campo o sea básicamente ya no hay tanta necesidad de tener la isla del Rey de Fuego que es la que a veces hacía un poco complicado el juego porque te destruía todas tus cartas en el campo ya con esto ya con esto puede ser un juego un poco más seguro y bueno ahora si ya con eso ya puedes poner 3 devotos y 3 cerulean y las 3 cartas de ritual pero bueno vamos a seguir viendo las cartas UR tenemos hermandad del puño de fuego espíritu 3 estrellas 500 ataques 200 de defensa supongo que tienen un super efecto para hacer una UR dice no puede ser usado como material de sincronía excepto para una invocación por sincronía de un monstruo de tipo guerrero bestia cuando esta carta es como cada modo normal puedes seleccionar un monstruo nivel 3 de tipo fuego con 200 o menos de defensa en tu cementerio con boca de modo especial creo que todos los brotherhood tienen 200 de defensa así que es exactamente para un brotherhood y si lo haces monstruos que controles no pueden atacar por ese turno excepto monstruos de tipo guerrero bestia generalmente todos son guerreros bestia así que si pueden atacar pero bueno solamente puedo usar este efecto una vez por turno ok es un cantante obviamente es para hacer una sincronía ahorita vamos a ver la sincronía creo que todos son SR las sincronías de estas cosas luego tenemos otra UR de los hermandad de fuego oso monstruos de 1600 cuatro serias una vez por turno cuando esta carta te inflige daño de batalla a tu ponente puedes colocar una formación de fuego que sea una carta mágica directamente desde tu deck ok una vez por turno puedes enviar una carta boca arriba formación de fuego de magia o de trampa a tu cementerio luego seleccionar un monstruo en el campo destruye su objetivo me te puede hacer unos cuantos combitos por ahí porque creo que hay dos cartas de trampa que te aumentan ataque entonces puedes quitar esas cartas una vez que ya ya la hayas usado y listo ya puedes destruir otras cosas pero bueno luego tenemos al Vice Dragon otra de las cartas que usa Jack Atlas monstruo de 5 estrellas 2 medio ataque dice cuando tu oponente controle monstruos y tu no controles ningún monstruo puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano pero sus ataques y defensas originales se convierten a la mitad entonces básicamente eso es para hacer una sincronía ya que aunque lo invoques de modo especial y sus ataques y defensas se reduzcan de todas maneras seguirá teniendo 5 estrellas y puedes convocar otra carta de modo normal y listo sin cruxocar luego Living Fossil carta de equipo dice activa esta carta seleccionando un monstruo de nivel 4 o menor en tu cementerio convócalo de modo especial y equipalo con esta carta pero es desterrado cuando deja el campo incluso si esta carta deja el campo cuando esta carta deja el campo el monstruo desterrado tu maneras es desterrado así que pues si luego también dice el monstruo equipado pierde 1000 de ataque y de defensa y sus efectos son negados solamente puedes activar una de estas cartas una vez por turno no me acuerdo si esta carta la usaba Hasselberry cuando lo intentamos armear creo que lo usaba con su monstruo el rex gigante ya que cuando el rex gigante es desterrado se puede volver a convocar entonces creo que si lo usaba así entonces el combo básicamente es usarla con un monstruo que cuando sea desterrado de todas maneras se vuelva a convocar entonces puedes revivirlo usar tormenta o ciclón doble para destruir esta carta y destruirle otra carta a tu oponente y luego el monstruo que se destierra vuelve a regresar o la otra opción es sincron ya que aunque lo revivas seguirá teniendo 4 estrellas entonces ya puede ser fácilmente la sincronía pero bueno vamos a la siguiente carta la última carta y creo que la mejor dark bribe soborno oscuro dice cuando tu oponente activa una carta de magia o trampa tu oponente roba una carta también niega la activación de la carta de magia de trampa y si lo haces destruyela la verdad es que si estas atacando y ya vas a tener el gane si te activa una carta de magia de trampa obviamente se la vas a negar y listo seria un gg digo le estas dando una carta extra en su mano pero si logras eliminarlo la verdad es que va a ser muy buena ejemplo ahorita los dos decks que casi no usan cartas de magia y trampa bueno casi no usan cartas colocadas son mecanismos antiguos y quakis pero a los quakis les puedes negar la carta mágica la que busca precisamente y a los mecanismos antiguos le puedes negar la activación del campo como tu le estas encadenando esta primero se va a resolver esta a la activación de su carta mágica por lo tanto como se va a destruir su carta mágica en el eslabón 2 de la cadena oficialmente no van a poder activar el efecto de su campo así que muy buena para contra mecanismos antiguos pero bueno son muy especificas la verdad es que yo creo que se usaría más para contrarrestar decks que si ponen cartas boca abajo pero bueno luego vamos a las SRs yo se que ya habíamos hablado un montón pero bueno caballero de sudiaco fénix anova hermano de puño de fuego príncipe del caballo monstruo cantante monstruo sincro de 5 estrellas 2, 4 no perdón 6 estrellas necesitas un monstruo cantante de fuego eso quiere decir el de los brotherhood y uno o más monstruos que no sean cantantes cuando esta carta es invocada por medio de sincronía puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 3 desde tu deck ojo nada más dice nivel 3 no dice nivel 3 o menor así que tiene que ser si o si un monstruo de nivel 3 de tipo juego dice después de la invocación por sincronía de esta carta no puedes convocar de modo especial monstruos de nivel 5 o mayor por el resto del turno ok ya no puedo hacer más sincronías entonces básicamente meh está más o menos digo puede ser invocaciones especiales pero 200 de ataque no hace la gran cosa no le veo tan utilidad espero que sea un sincron poderoso para los formaciones de fuego si no pues no van a poder hacer nada o sea aunque aunque ya tengan a su cantante UR de todas maneras si no monstruo sincron que haga algo realmente poderoso no van a poder hacer nada luego tenemos el devote que ya lo vimos pues bueno vamos a alternarlo luego tenemos Laval Lakeside Lady mujer del lago Laval 3 estrellas 200 de ataque 200 de defensa es un cantante dice si esta carta está en tu cementerio y tienes 3 o más monstruos Laval con diferentes nombres en tu cementerio puedes desterrar esta carta y otro monstruo Laval desde tu cementerio para seleccionar una carta colocada que controle tu oponente destruye ese objetivo ¿está buena? la verdad es que está buena el único problema es que necesitas demasiadas cosas en el cementerio o sea necesitas esta carta plus 3 monstruos Laval con diferentes nombres entonces está un poco difícil pero bueno creo que los Laval se dedican a tirar monstruos al cementerio entonces tal vez no sea tan difícil pero igual son demasiadas cartas que necesitas pero bueno seguimos con Genix Ally Duradark Duracell pero bueno 1800 de ataque 4 estrellas dice una vez por turno durante tu main phase puedes seleccionar un monstruo boca arriba en modo de ataque que tu oponente controle con el mismo atributo que esta carta o sea tipo oscuridad y destruye ese objetivo esta carta no puede atacar el turno en que activa este efecto ok mientras estemos en un meta de puros monstruos de oscuridad eso quiere decir si estuviéramos en el meta de vampiros y enmascarados diría a huevo esta carta le da con todos esos decks porque básicamente ya sabes que los mejores decks son de oscuridad entonces pones este monstruo activa su efecto destruye sus monstruos si va chingón pero ahorita la verdad es que ya hay muchas cosas diferentes los quakis son de tierra y de viento entonces no no se va a poder pero creo que hay un genex que cambia los atributos de tus monstruos se pueden convocar de modo especial perfecto si no no pero bueno vamos al siguiente red dragon monstruo de 2 estrellas 1100 de ataque es un cantante es lo bueno dice cuando esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio puedes añadir un monstruo de nivel 3 o menor de tipo dragón desde tu deck a tu mano ok es un buscador está decente pero bueno vamos a la siguiente 3 troles trolleando gracias conami gracias por poner una carta troll pero bueno vamos a ver si realmente su efecto es troll es un monstruo cantante de 3 estrellas dice cuando esta carta es convocada de modo normal o especial puedes seleccionar un monstruo bestia guerrero de tu cementerio el atributo de esta carta y nivel se convierten en el mismo que el monstruo seleccionado hasta el final de este turno durante tu main phase puedes convocar de modo especial un monstruo de tipo guerrero bestia con el mismo atributo y nivel que esta carta desde tu mano solamente puedes usar cada efecto de 3 troles troleando una vez por turno no puedes convocar de modo especial monstruos el turno en el que activas cualquiera de estos efectos excepto monstruos de tipo guerrero bestia ok ok vale básicamente es para hacer una sincronía de nivel par ya sea de nivel 6 o de nivel cualquier otro nivel par que quieras porque digo de nivel par porque este monstruo cuando es convocado si o no tienes que activar el efecto entonces ya sea que o no lo actives para convocar a otro monstruo de nivel 3 de tu mano y puedes hacer una sincronía de nivel 6 o activarlo convertirlo en otro nivel y convocar a otro monstruo de tu mano del mismo nivel y bueno hacerle sincronía par y lo único malo es que tiene que ser sí o sí guerreros bestia así que a menos que haya un guerrero bestia super poderoso pero creo que el único ahorita fue el de formación de fuego luego tenemos flame build guard una estrella 2000 advenza Konami donde están mis vanilas de 2000 advenza que ya tenemos monstruo de 2000 de ataque vanila tenemos varios monstruos ¿por qué no me sacas un monstruo vanila de 2100 de defensa? pero bueno luego el dragón de alexandrita 4 estrellas 2000 de ataque quiero este monstruo lo quiero para ya tener un monstruo de 2000 prismático bueno pero bueno simplemente es vanila así que va luego carta SR molten conduction envía dos monstruos laval desde tu deck al cementerio ojo aquí está la carta que estábamos buscando para poder enviar cartas del cementerio ya con esto podríamos enviar a la cantante que habíamos visto antes pero la verdad es que siento que es un poco alto el costo o sea está sacrificando una carta nada más para tener un poco de combustible en el cementerio pero bueno igual haya más monstruos poderosos de los laval que hagan efectos super poderosos teniendo monstruos laval en el cementerio pero bueno vamos a seguir viendo luego tenemos skill prisoner prisionero de habilidad creo que se traduce selecciona una carta de controles ese turno cuando el efecto de un monstruo se resuelva que seleccione la carta que tú seleccionaste al momento de la activación niega el efecto durante el turno de cualquier jugador excepto en el turno en que esta carta fue enviada al cementerio puedes desterrar esta carta de tu cementerio luego selecciona una carta que controles ese turno cuando el efecto de un monstruo se resuelva que seleccione la carta que tú seleccionaste al momento de ser activado niega el efecto o sea básicamente hace lo mismo dos veces pero una la puedes activar en respuesta a la activación del monstruo y así con eso negárselo y la otra si tienes que activarlo mucho antes esto es más bien como para contrarrestar máximos pero no la verdad es que no le veo mucha utilidad no pero bueno vamos a seguir luego SR Bad Aim cuando una carta de tu oponente o efecto es activado selecciona una carta en el campo diferente a la carta activada o lo que sea destruyela está decente digo porque no especifica carta de magia de trampa o monstruo está decente y bueno ya las demás cartas son cartas R aquí es donde yo les digo que si ven cartas buenas que sean R déjenmelo en los comentarios para que las discutamos durante el directo de hoy en la noche pero bueno mi opinión de esta caja por el momento es mala por el momento es mala pero obviamente nos hace falta ver todas las cartas R porque si las cartas R pueden hacer grandes cosas pues ya con eso la haremos realmente porque muchas de las SR y las UR simplemente son o aceleradores o cartas que pueden tirar al cementerio o los cantantes para hacer los combos pero bueno hasta el momento creo que por las cartas UR y SR creo que las mejores son los FTs pero bueno esa es mi opinión déjenme su opinión en los comentarios por mi parte eso sea todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si les gustó puede crear unos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye